Música Querido presidente del Instituto de Estudios Históricos Bancés y Valdés, ilustrísimo señor don Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez, querido delegado de Madrid, ilustrísimo don Alfredo Leonard, miembros de su junta directiva, excelentísimos embajadores acreditados en el Reino de España, excelentísimo general Cervet, excelentísimos e ilustrísimos académicos de la institución, señoras y señores, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Es para mí un auténtico honor darles la bienvenida en esta tarde a la sede de nuestra entidad, Embajada de la Rioja en Madrid, ubicada en este Palacio Tomás de Beruete. A este acto de ingreso de nuevos académicos del Instituto de Estudios Históricos Bancés y Valdés, del Principado de Asturias, deseando que tengan una agradable tarde. A continuación, cedo el turno de palabra a don Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez. Excelentísimos señores embajadores, Alteza Real, distinguidos académicos, miembros de la comunidad académica, autoridades, director del Centro Riojano y miembros del Centro Riojano y queridos invitados. No me cabe duda de que es un verdadero honor y privilegio dirigirme a todos ustedes en esta solemne sesión. Y permítanme entonces, en un primer lugar, darles nuestra más cordial bienvenida y vaya también nuestro agradecimiento a este Centro Riojano y sobre todo al ilustrísimo señor don José Antonio Rupérez, que después le acompañará como nuevo miembro del Instituto de Estudios Históricos Bancés y Valdés. Celebramos hoy la llegada e incorporación de nuevos académicos a nuestra bicentenaria entidad y en un acto de recibimiento de un elenco de estudiosos que, sin duda alguna, aportarán un conocimiento, pasión y compromiso a nuestro instituto. Ni que decir tiene que desde los primeros comienzos de esta empresa, que fue en los amaneceres del siglo XIX, nuestro principal propósito ha sido el de promover, estimular el cultivo de las artes y también de la investigación. Y, de algún modo, nos hemos convertido en guardianes de la cultura y custodios del saber. Y, sin duda, ahora ustedes, al ser investidos como académicos, pasarán a convertirse en una parte fundamental de esta noble misión. Y anoche, mientras anotaba estas palabras, quise reflexionar sobre la importancia de la cultura en todos los ámbitos de la vida y no pude evitar recordar las palabras del gran Sénica que dijo «La cultura engrandece el alma y nos conecta con la esencia de la humanidad». Y, sin duda alguna, esa cultura, lo que recibimos y lo que transmitiremos, es un laberinto que, de algún modo, extraño en ocasiones, une a diferentes generaciones. La cultura es un bien que trasciende las fronteras, que nos deja comprender nuestro pasado, vivir el presente y soñar con un futuro mucho mejor. En este mismo instante, convergen en este salón diferentes disciplinas, como la historia, la música, la escultura, la pintura, la arquitectura, la filosofía. Y no me cabe ninguna duda de que somos un crisol de ideas. Lo que viene a reforzar el camino trazado por el Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés, que siempre se ha visto como un espacio en el cual florece el diálogo y el intercambio de conocimientos. Hoy se incrementa la experiencia y la visión de nuestros nuevos académicos, por lo que es seguro que se enriquecerá mucho más este ambiente. Y esta tarde, al cruzar las puertas de este magnífico salón de actos, cada uno de ustedes se ha unido a una comunidad que valora la excelencia y la pasión por el saber. Permítanme recordarles que su elección como académicos no es un mero trámite. Es, en realidad, un reconocimiento a una trayectoria, como también una respuesta y un gesto de gratitud a todo su esfuerzo y su trabajo. Estimados académicos, queridos amigos, nuestra institución sirve como eje del reconocimiento a una impagable labor de carácter cultural. Para nosotros la cultura es el todo. Es lo que nos identifica como hombres y como pueblo. Es la verdad y es la vida. Es también la dimensión de lo que somos y es la imagen de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y diría también que es la columna imprescindible de nuestra civilización y, no por menos, señores académicos, también es el sentimiento que pone cada uno de ustedes en sus estudios, en sus trabajos, en sus acciones y en su día a día. Evidentemente, su esfuerzo no solo ha servido para completar una idea, sino que también ha conectado a muchas personas e incluso civilizaciones. Algunos de los presentes han logrado romper barreras lingüísticas e incluso vagas creencias. No nos cabe duda de que con sus estudios o sus actos inspirarán a generaciones enteras, lo que probará que su función y su esfuerzo es un innegable regalo para la humanidad. Creemos que este instituto, Vances y Valdés, que la importancia del estudio en este instituto, en el estudio de las artes, de los usos, de las costumbres y de las diferentes culturas, son vestigios de un lenguaje universal capaz de unir orígenes y creencias. Y llegados aquí, vaya un ruego. Les pido que aprovechen esta oportunidad para conocerse y debatir, pero también para colaborar y para crear. Sus investigaciones, sus obras, sus trabajos, sus reflexiones, son parte del gran legado que moralmente tenemos la necesidad de dejar a las futuras generaciones. Por eso, se nos hace muy necesario continuar explorando las fronteras del conocimiento y preservando y enseñando nuestra herencia cultural. Y voy terminando. Excelentísimos e ilustrísimos académicos, me place reiterarles en nombre de la Junta, de todos los miembros del instituto y en el mío propio, nuestra más sincera enhorabuena por su incorporación al Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés. No por menos quiero dejar en este instante un pequeño tributo a quienes precedieron, también de nuestro fundador Antonio de Vances y Valdés. Todos ellos, con su buen hacer, dejaron testimonio de los valores que deben guiarnos en el día a día y que son el honor que suma a su carga el compromiso de actuar con rectitud y respeto, mostrándonos que debemos de ser guardianes de la verdad y de la honestidad. La honradez, que fija el valor que representa para nosotros nuestra integridad como cimiento de la credibilidad y la confianza. La humildad, si la que no podemos presentarnos entre los demás y que también nos hace crecer como personas. Y no por menos la prudencia, porque será la que nos permitirá evaluar nuestras acciones y también guiarnos en los estudios con audacia y cautela. Y ya termino. Nos consta que su tiempo aquí será fructífero, inspirador y lleno de descubrimientos. Muchas gracias a los presentes por ser parte de esta comunidad académica y sean todos bienvenidos a esta Casa del Saber. Muchas gracias. Aplausos Teniente coronel, autoridades, amigos todos. Voy a proceder con la lectura del acta de reunión del Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés, en el que se aprobó el ingreso de los académicos aquí presentes. En la muy noble Villa de Pravia, a las siete horas del día 17 de abril de 2024, se celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés. La sesión tuvo lugar en los salones del Palacio del Busto, de la misma villa, sede del Instituto. Presentes, don Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto, don Juan José Escudero, vicepresidente del Instituto, doña María Cristina Fernández de Valdeprado, secretario, don David García, veedor, doña Paloma González, vocal, don Ángel Buérez, archivero. La reunión se llevó a cabo con el propósito de tragar la entrega de diplomas e inscripción e ingreso de nuevos miembros en los libros de registro y elenco de la entidad. Deliberación y acuerdo Tras un análisis exhaustivo de los currículums y antecedentes de los candidatos, así como en base a los criterios establecidos por este Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés del Principado de Asturias, la Junta Directiva acordó por unanimidad inscribir a los que se relacionarán al final como miembros activos de nuestra institución. La inscripción en los libros y registro y elenco representa además un reconocimiento a su destacada trayectoria y a su compromiso con la investigación y difusión de la historia. Asimismo, se espera que su participación en nuestras actividades contribuya al enriquecimiento académico y al fortalecimiento de nuestra comunidad. Por lo tanto, se instruye a la secretaria a realizar la correspondiente inscripción en los registros oficiales de acuerdo con los procedimientos establecidos. Académicos que se reciben en la sesión solemne del 19 de abril de 2024 que se celebrarán en la Villa y Corte de Madrid bajo la presidencia del señor director. Primero, excelentísima señora ministra, doctora doña Gina Magnolia Riaño Ibarón, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Excelentísima señora doña Aníbez Malenica, embajadora de la República de Croacia. Excelentísimo señor don Robert Carmel, embajador de la República de Eslovenia. Excelentísimo señor don Alesey Andrév, embajador de la República de Bulgaria. Excelentísimo señor teniente general del Ejército del Aire, doctor don Rubén, Juan Carlos García y Servet. Ilustrísima señora doña Marta Osaca Sarmiento de Vera, cónsul honorario del Reino de España en El Paso, Estado de Texas, Estados Unidos de América. Ilustrísimo señor teniente coronel don Miguel Ángel Franco y Fernández. Ilustrísimo señor doctor don Juan Marcelo Gullo y Omedeo. Ilustrísimo señor doctor don Marcelo Alejandro Nimo. Ilustrísimo señor doctor don Víctor Martínez y Patón. Ilustrísima señora doña Alicia Viladomad y Martínez Valderrama. Ilustrísima señora doña Sigena Meur Calfa. Ilustrísimo señor don José Antonio Rupérez y Caño. Ilustrísimo señor profesor don Ricardo Antonio Ruiz de la Serna. Procedo pues con la venia del señor director presidente del Instituto Estudio José Francisco Valdés a rogar al académico. Ilustrísimo señor don Luis Alberto Celis y Mejía que se acercía al Estado. El avión. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Gracias. Se anota que han sido recibidos como académicos pendientes de la toma de posesión de su plaza excelentísimo señor embajador don Lars Halmer Vide, primer mariscal de la corte de su majestad el rey de Suecia. Excelentísimo señor ministro don Óscar Mautúa de Romaña, canciller que fuera de la República del Perú. Excelentísimo señor don Mauricio Carlo Gelli, embajador de la República de Nicaragua ante su majestad el rey de España. Ilustrísimo señor don Patricio Roberto Lons Fuentes Ortiz. Ilustrísimo señor don Luis Guarrochategui y Santos, quienes no han podido estar hoy presentes aquí y se procede a su ingreso. Se anota que ha sido recibido como académico y ha tomado posesión de su plaza con fecha del día 21 del pasado mes de marzo Ilustrísimo señor don Albano Carrisi Otino. Aquí saltándome el protocolo y con permiso del señor director para que no lo sepa el cantante Albano, el de Felicita. Es José Luis López Linares que está aquí, director de la película Hispanoamérica, que está mostrando la cultura española y la bondad de los españoles a lo largo del mundo. Bueno, buenas tardes. Perdón, ha sido algo improvisado, ¿verdad? No me esperaba yo esto. Pues nada, más que agradecimiento. La película está en los cines, Hispanoamérica, Canto de vida y esperanza. Tenemos aquí al profesor Marcelo Gullo, que acaba de ser nombrado, que participa en la película. A Marta, que también es otra de las actrices de la película, ¿no? Y bueno, la verdad es que acabamos de estrenar la película hace una semana, esta es la segunda semana. La respuesta ha sido extraordinaria. La película yo digo que es una invitación a descubrir Hispanoamérica, ni más ni menos. Y así creo que está, lo ha entendido. Bueno, el público ha sido una acogida extraordinaria. Hemos sido la sexta película varios días de la semana pasada en recaudación en taquillas del cine español, toda España. Encaramos la segunda semana con esperanza. Y bueno, por supuesto, queremos que tenga una vida en América también. Iremos en septiembre a estrenar en América. Y no sé qué más puedo decir que, bueno, tanto España, la primera globalización, que fue mi película anterior como esta, me han llenado de satisfacciones. He hecho un montón de nuevos amigos y nada más. Muchas gracias. Antes se ha dicho que iba a leer el discurso. No es del todo preciso. Voy a leer la primera parte porque no quiero soslayar los elementos protocolarios. A mí no me hacen académico todos los días y temía faltar a los elementos formales. Pero hace ya mucho tiempo que yo no leo mis discursos. Con lo cual, sí, tengo unas notas que espero seguir. Voy a ceñirme al tiempo que me han dado, pero no lo voy a leer porque confío todavía en el poder de la palabra hablada y que espontáneamente brota. Decía que había venido a hablar esta tarde noche de humanismo. ¿Qué os había en nuestro tiempo? En un tiempo en el que nuestro continente se desgarra, en que el Mediterráneo Sur se desgarra, en que pueblos son sometidos al terrible tormento de la guerra y del sufrimiento. Mientras nuestro continente, como decía, se está desangrando y el Mediterráneo tiembla, mientras se prodigan los que se llaman conflictos olvidados. Uno tendría que preguntarse siempre, ¿olvidados por quién? No son olvidados por sus víctimas. Ni son olvidados por aquellos que los han visto, que los han padecido. O en mi modesto caso, por la persona que los estudia. Pues en esta tarde, digo, yo tengo la osadía de venir a recordar la tradición humanística. Y creo que es una casualidad, si no fuera porque en realidad creo que es una providencia, que nos encontremos nada menos que estas personas y en este sitio. Nos encontramos en el centro riojano, que decía Damaso Alonso, que es la cuna del primer bajido de nuestro idioma. Las glosas silenses y emilianenses. Decía también Damaso Alonso que no podía ser casualidad que las primeras palabras del español fueran las notas en torno a las oraciones. Algo tiene que haber, ¿no? Y nos congrega una institución de estudios históricos de Asturias. Me pondría en pie para nombrarla si no fuera porque ya lo estoy. Porque en Asturias nos encontramos un microuniverso no solo de la hispanidad. Nos encontramos un microuniverso de nuestra civilización. Y de algún modo, de lo que todas las civilizaciones comparten de humano, pongamos algunos ejemplos. Hablemos del paisaje. Hablemos de los picos de Europa. Los que nos gusta la montaña sabemos que al final las montañas se parecen mucho. Y estemos en los picos de Europa o estemos en los picos de Triglav, en la bellísima Eslovenia, al final el montañero sabe dónde hay un glaciar, dónde ha habido un río, dónde hay un arroyo de donde emana el agua, que corre y da la vida. Podríamos pensar en la arquitectura, en el románico asturiano. Claro, cuando vemos el románico asturiano, nosotros lo vemos desnudo, lo vemos despojado de la belleza con que lo vio el hombre y la mujer en la Edad Media, con las pinturas policromadas que pueden ver en las iglesias de toda la región balcánica. Si ven ustedes el arte de las iglesias de Bulgaria, con las paredes policromadas hasta arriba, de santos, de los pantocrátor, con las mandos, las místicas, así eran las iglesias del románico. Si debemos imaginarlas, iluminadas por velas, muchas veces, no solamente con la iluminación que provenía de la luz natural, sino de la iluminación que tenía un significado teológico, porque la luz estaba entre los hombres y los hombres no la conocieron. Cuando pensamos en la historia de Asturias, pensamos en formas políticas que van a condicionar nuestra civilización, el poder limitado por la ley, el aula regia que daba consejo. Un rey que tiene que escuchar a consejeros tiene menos riesgo de convertirse en un tirano. Había toda una tradición de pensamiento, de pensamiento griego, de pensamiento romano. Había toda una religiosidad que brotaba del fabuloso legado bíblico pasado por la herencia del cristianismo y que se extiende no solamente hacia el occidente y llega hasta América. Estando aquí, López Linares no voy a hablar yo de la tradición española en América, porque él ya la ha cantado lo suficiente en sus películas. Pero podríamos hablar también de la tradición oriental, de la tradición de Bizancio, de Constantinopla, del Imperio Romano, que se extiende hasta nuestras tierras. Contaba Federico García Lorca, cuando estudiaba los orígenes del flamenco, que una de las raíces de las que brota es precisamente el canto bizantino que llega a la península ibérica y termina dando el canto mozárabe y, en cierto modo, este tesoro también de la hispanidad, que es la liturgia visigótica, el canto mozárabe. Podríamos hablar de muchas más cosas a propósito de Asturias. Lo que pasa es que no quería ceñirme únicamente a estos dos territorios de España, sino que quería reflexionar también sobre la lengua que hablamos, una lengua en la que aproximadamente entre el 15 y el 20% de las palabras que utilizamos en nuestra vida cotidiana para designar los muebles o la comida, provienen del árabe, enriquecida por una fonética maravillosa que Meréndez Pilar advertía, que venía no solo por la influencia del latín, sino por la influencia de la euskera. Y ahí que cuando nos preguntamos por qué en español solo tenemos cinco vocales, tengamos que mirar hacia el norte y tengamos que pensar en esta encrucijada de caminos, que es la tierra que hoy nos convoca, España y en particular Asturias. Y desde Asturias y desde España podemos aprender muchos viajes, los viajes que emprendió la hispanidad, los viajes hacia el norte, nada menos que nos podríamos ir hasta Suecia, como se mencionaba antes a propósito de uno de los académicos que por desgracia no nos podía acompañar. Podríamos pensar en lo que era la navegación del Atlántico Norte durante la Edad Media, cuando la noche era la oscuridad, cuando caía la niebla y no se veía nada. Para emprender esta aventura había que tener algo más que tecnología. Era necesario algo más que los barcos de un determinado calado que pudieran sortear las olas. Era necesaria una confianza, una confianza en un mundo que se podía terminar comprendiendo, una confianza en una providencia que velaba por nuestro futuro. Una confianza en que el viaje que se emprendía podía terminar en un regreso feliz. Es decir, había una visión del ser humano, de nuestra vida, de lo que el gran antropólogo neerlandés Johan Hussingham llamaba las formas de la vida y del espíritu. Había un modo de concebir la existencia que no se agotaba solo en nosotros, que pensaba, por una parte, en el más allá, en la confianza de que las acciones virtuosas, el seguimiento de la fe, concluirían en el paraíso. Y que en realidad la vida era un valle de lágrimas, que en ocasiones las fiestas populares, que con tanta erudición estudió Jovellanos, estudiando ilustre, digo, las fiestas populares hacían más llevaderas. Pero por otro lado, también había una confianza en las generaciones futuras. El marinero que emprendía la partida confiaba en el regreso. Tenemos esa escena maravillosa que cuenta Genofonte en el Anábasis, cuando han atravesado todo el imperio persa, los griegos, y uno debe imaginárselos con las armaduras cubiertas de polvo, y llegan a vista en el mar y entonces se echan a correr, se quitan las armaduras gritando, ¡Zalaza, zalaza! El mar. Porque aquellos españoles, aquellos europeos, donde veían el mar, no veían una barrera, veían un camino. Esa visión fue la que llevó no solo a los asturianos, sino al resto de los españoles, y a nuestros hermanos portugueses en la península, caramba, a cruzar el océano, a circunnavegar África, a cartografiarlo, a orientarlo, a confiar en que el mundo que se descubría era un mundo que merecía la pena, que merecía el riesgo de un viaje incierto, de un viaje azaroso. Y para esa empresa, esa empresa fabulosa, fue necesario un tesoro de conocimiento que se venía acumulando desde Grecia y desde Roma. Fue necesario no solamente descifrar la ciencia que había llegado a España a través de Al-Ándalus, sino la que se había traducido en los monasterios. Podríamos hablar de la Escuela de Traductores de Toledo, pero podríamos hablar también de las otras escuelas de traductores que hubo en Europa, que tradujeron del griego, del árabe, del hebreo al latín, y del latín a las lenguas romances. Una lengua romances que, por cierto, no solo se conserva en las glosas silenses y milianenses, sino también, qué cosa tan hispánica, en poemas de amor, en las masajas. Se recuerdan, por ejemplo, las de Mokadam de Cabra, que echa de menos a su amado y cuenta cómo no puede vivir sin sus ojos. Las masajas están en una lengua que ya no es el latín, que es un romance balbuceante. Y de ahí venimos nosotros, de una tradición humanística deslumbrante. ¿Qué ha de significar esa tradición para nosotros hoy? Para personas que desde Asturias, desde España, desde la hispanidad, desde la civilización europea, una civilización que no se corresponde tanto con unas fronteras físicas, cuanto con una forma de concebir al ser humano, y la sociedad, y el poder y la historia, que no se corresponde únicamente con una lengua, o con una cartografía física, sino que tiene mucho más de una identificación con un modo de vida y con un proyecto de valores, y con una dignidad intrínseca que se le reconoce al ser humano. Digo que esa civilización nos impone no solamente una memoria y una identidad, nos impone también una carga. Nos impone la carga de reflexionar qué debemos hacer los humanistas, qué debemos hacer quienes nos dedicamos a la historia, a la literatura, a la pintura, a la música, al cine, a las grandes humanidades contemporáneas, a la fotografía, a la danza. ¿Qué debemos hacer en el mundo que se abre ante nuestros ojos? Un mundo donde la capacidad de destrucción de las armas es formidable, donde las tragedias ya no se circunscriben a un determinado espacio geográfico, sino que afectan directa o indirectamente a toda la humanidad, donde ya no podemos invocar ignorancia o desconocimiento o imposibilidad de actuar porque la tecnología nos brinda mecanismos para alzar la voz, para denunciar, para preservar la memoria. ¿Cuál ha de ser nuestra responsabilidad? Creo que también en Asturias hay una respuesta para esto. En un tiempo en el que la civilización europea aparecía al borde de la desaparición, al borde de la destrucción, en que uno podía pensar en que Europa, Roma, lo que somos, había llegado a su fin, en un tiempo en el que se temía el fin del mundo cuando llegara el milenio. Se habían incluido cláusulas en los contratos que decían a propincuante término mundi, dado que se acerca el final del mundo, Tizio le elega a Cayo y había la idea de que aquello se terminaba. Y cuando finalmente el mundo no se terminó, cuenta un cronista medieval bellísimo, Raúl Claver, cuenta que Europa se cubrió de un blanco manto de iglesias. En Asturias y en otros lugares de la cornisa atlántica, no solamente en Asturias, también en Irlanda, en los monasterios que eran asolados por los vikingos, hubo un legado de la civilización que se preservó, hubo una memoria que se conservó, hubo una identidad que se mantuvo viva, gracias al esfuerzo de personas cuyos nombres a veces conocemos y en muchísimas ocasiones hemos olvidado, porque lo importante no eran ellos, lo importante era el servicio a Dios, el servicio al hombre, ganar la vida eterna, era algo que era mayor que ellos mismos. Y esto lo encontramos en Asturias, cuando no se les escapa a estas alturas que soy un enamorado del románico asturiano, pero cuando pensamos en las iglesias, en los monasterios, en la idea de construir algo que perdurase para las civilizaciones futuras, en la confianza en el poder seminal de la palabra escrita, en los manuscritos, en los beatos iluminados con ilustraciones bellísimas que hoy han de ser explicadas porque hemos perdido el conocimiento de sus claves simbólicas, pero que para el monje medieval resultaban evidentes, todo ese legado, digo, se mantuvo porque hubo humanistas que lo conservaron, no por ellos, sino por el futuro. Hay muchas lecciones que Asturias nos puede enseñar, su historia y la historia compartida con el resto de la humanidad a través de esta civilización que nos acoge. Querría que mis últimas palabras fuesen de esperanza. Tendemos a pensar que el tiempo que vivimos es un tiempo oscuro, turbio, terrible, atroz. Sin embargo, nuestra civilización ha vivido horas verdaderamente oscuras. Nuestra civilización ha estado a punto de desaparecer, no solamente en la historia contemporánea, podemos pensar en el terror nuclear de la década de los 60, la famosísima crisis de los misiles cubanos, o más recientemente, la operación Elvo Larcher, que durante unos ejercicios militares se llegó a pensar que se había emprendido una ofensiva contra el bloque soviético, contra el pacto de Varsovia, y hubo ahí un riesgo de que nos lleváramos todos un terrible disgusto. Sino incluso en horas anteriores, las invasiones bárbaras, los ataques de los vikingos que asolaban la cornisa atlántica. Y nuestra civilización sobrevivió. Sobrevivió por la confianza de aquellos que seguían pensando que escribir libros, que componer e interpretar la música, que construir iglesias, que pintarlas, que decorarlas, que trazar mapas. Mapas que iban desde el Atlántico hasta el Adriático, que vaya a las bellísimas ciudades croatas. Que toda esa tarea tenía sentido no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Confío en que ellas también recuerden nuestros nombres. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.